Calderón concluyó agenda institucional en universidades de Brasil y Paraguay. Como parte de un extenso programa de actividades, el rector del AUNLAR, Fabián Calderón, avanzó en materia de cooperación, movilidad, posgraduación y de relaciones internacionales. Los múltiples encuentros mantenidos con pares de Brasil y Paraguay avizoran el fortalecimiento del programa de integración SUR-SUR. Al cierre de su gira, el rector destacó el marco de calidad humana y de gran expectativa para avanzar en cooperación, en el que se concretaron las distintas reuniones. Precisó que junto a sus pares y equipos técnicos, se logró un trabajo de pesquisa y movilidad docente y de estudiantes, y se acordó avanzar en programas de posgraduación y de articulación con diferentes áreas.